Salgo con los chicos. Vení para acá, pirata. Salgo con los chicos. Salgo con los chicos. Hola. No, no me olvide de la cena en la casa de tus viejos. Lo que pasa es que... Estoy internado. Mi vida, ahí viene el médico. Te tengo que dejar. Te mando un beso. Chuchuchucho, corazón. Te mando, chuchuchucho. Chuchuchu. 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 Música 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 Como que no te avisé? Estoy en karate, partí de estar Te ando a mi sobrini Estoy ando, no puedo parar Me quedo en el baño, una cagadera, no me puedo mover del baño No, no, estoy de casa, en el gimnasio Vamos, uno más Estoy en medio de un embotillamiento como de 10 kilómetros No voy a llegar, ¿eh? Mi amor, no sabes lo que me ha pasado Mi amor, no sabes lo que me ha pasado